Los próximos días 10, 11 y 12 de septiembre, es decir, martes, miércoles y jueves, habrá una campaña de donación de sangre en Marchena de nuevo, en concreto organizada en colaboración con la Hermandad de la Humildad. Será durante las tardes, en horario de 5 a 9, y se indica que se necesita sangre de todos los grupos. Estas campañas, realizadas tras el verano, son muy importantes ya que en época estival suelen descender las donaciones por los periodos vacacionales. Pero la actividad en los hospitales sigue siendo intensa y es necesario volver a ampliar y llenar las reservas de bancos de sangre tan importante en el día a día de tratamientos, intervenciones quirúrgicas y un largo etcétera. Recuerden que los requisitos para donar son los siguientes, pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. La sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar ni conseguir de otra manera que no sea a través de donaciones. Entre donación y donación se debe respetar un plazo mínimo de dos meses. Los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año, las mujeres tres veces al año. Antes de donar, un médico le examinará para determinar si puede hacerlo. De este modo, donar no implica riesgo para su salud. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia. Todo el material que se utiliza en el proceso de donación de sangre es estéril y de un solo uso. Tras la donación, la sangre se repone con la ingestión de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Esos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de la donación. Recuerden que el día de la donación no se puede hacer deporte ni dos horas antes ni tampoco 24 horas después. Una donación de sangre dura 15 minutos, 15 minutos que pueden salvar una vida.